Muy buenas noches, buenos días, si van a ver esto probablemente mañana, si están en España, Europa. Bien, semana de altísimo impacto, ahí ya todos habrán visto el calendario que nos espera en la semana. Acá lo vamos a revisar. Y también un par de comunicados que tengo para ustedes hoy, así que quédense hasta el final para que nadie se pierda de nada esta semana junto con nosotros. Bien, primero que todo, la semana extensiva de trading abierto en las salas sigue vigente. O sea, quien no entró a operar con nosotros en la semana pasada o la anterior, se comunica con nosotros. Este es nuestro sitio web y desde acá mismo puede, tiene los chats para comunicarse por teléfono directamente. Acá en nuestra página, si se fijan, está el link directo de WhatsApp ahí abajo. Y lo que tienen que hacer ahí es pedir los links de sesión en vivo. Les van a enviar un link de Zoom para entrar a la sala. Empezamos a las 9 y cuarto am horario de Argentina, lo cual sería eso de las 2, 2 y media horario de España. No sé si hay cambio, yo calculo que sí. Pero es para que lo tengan en cuenta. De todas formas, siempre avisamos una hora antes, un rato antes, en los chats. Entonces piden el acceso a la sesión en vivo, que es un link de Zoom, donde hacemos la operatoria, se comparte pantalla y voy operando mi cuenta en tiempo real con acción de precio. Y después les van a enviar los dos enlaces de Discord. Un enlace de la comunidad, donde estamos todos los traders ahí. Y un enlace de las alertas, que es donde se va escribiendo los precios que vamos a ir entrando y saliendo. Y se va actualizando en el día. Acá les comparto más o menos para que se vea qué sería el Discord. Es esto que se ve por acá. Pero son dos los enlaces que tienen que les van a mandar. Pidanlos ahí por WhatsApp. Y les va a llegar... Esperen que... Les va a llegar los dos enlaces. Acá no sé si se ve... Ah, no se está viendo. Aguérame un segundo para que se pueda... Así comparto toda la... Ahora sí. Ahí está. Entonces, acá en la página web, les contaba, Ahí abajo tienen el enlace, es el chat directo de WhatsApp. Entonces ahí nos pueden escribir directamente. Pedir la semana de trading. Entonces tienen el lunes a partir de mañana hasta el viernes para operar con nosotros. Y los enlaces, que es la continuidad que les damos con la operatura que vamos a ir haciendo. Entonces es más fácil por WhatsApp, así se comparten los correos por ahí. Bien, calendario de la semana, bastante intenso. Bastante, bastante intenso. Se vienen datos de... Va a estar todo centrado en la inflación. Vieron que al margen que hay datitos por el medio, el mercado siempre como que espera el pez gordo, ¿no? Así que va a estar todo centrado en la inflación, que es el martes. A las 9 y media, horario de Argentina. Acuérdense que es horario de Argentina, lo que está en el sitio web. Se espera que mejore la inflación, ¿no es cierto? Ahí tenemos un 5... El pronóstico es un 5.2 desde el 6%. Se espera una inflación mejor que la anterior. Después la tasa en 3 de Canadá, que se mantiene sin cambios. Y las minutas a las 3 p.m. Así que el miércoles tenemos doble sesión de mercado. Una a las 9 y cuarto a.m., horario de Argentina empezamos. Y otra empezamos a las 2.45 p.m., horario de Argentina también. Así que doble sesión el martes. Lunas, tranquilo. Miércoles, tranquilo. Obvio que datos, pero puse los que nos afectan como traders, como oportunidad. Después el jueves, inflación del productor. Vamos a ver si hace algo de movidito o no, volatilidad o ruido nada más. Y el viernes, ventas minoristas y sentimiento del consumidor para Estados Unidos. Así que todo se va a centrar, como les decía, más que todo el martes, con la inflación y por supuesto con la FOMSI. Después se va a aplacar un poco el mercado, va a estar más tranqui. Pero va a haber un punto de inflexión grande el martes. Así que atención con eso. Y las minutas, ¿qué van a decir? Y bueno, se espera un tono más dobish. O sea, como que, dado los datos que hemos tenido, dado la retratara, bien sabemos que es un poco así el tema de la FOMSI, ¿no? O sea, bien siguiendo los datos. Y encima tenemos la inflación que sale justo a la mañana. Así que vamos a estar bien pegados con la inflación a ver qué es lo que dice la FOMSI. Pero va a estar interesante, importante y sobre todo va a marcar la proyección que vamos a tener de mercado para todo abril. Lo que pasa es justamente con la inflación el martes que viene. Bien, eso por un lado. Vamos a un mercado. Tenemos la apertura sin demasiados cambios. Yo creo que habría un poquito gapeando ahí Libra, euro más tranquilo. La proyección es venta, o sea, debajo de los niveles donde estamos, preferimos esperar a los vendedores. Estamos en 0,9.05. Ya estamos venta a mercado. Si nos fijamos, la semana pasada, con euro dólar, bueno, tuvimos los máximos por acá. En 1,09.60, 1,09.50. Otro máximo en 0,9.30. Otro máximo en 0,9.10. Y ahora estamos en 0,9.5. Por abajo hay mucha presión de compra, en torno a 1,08.80, que es donde tenemos ventas. Acuérdense que esto es acción de precio, no usamos indicadores, no usamos nada de eso. Solamente oferta y demanda y el comportamiento de mercado que nos ayuda el histórico para comprender la actividad que tiene el precio en ciertos niveles. Sugiero que vendamos mañana directamente con la apertura de Londres. Si estás en Europa, buenísimo. Lo que te sugiero es ventas debajo de 1,09. O sea, empezar a vender en 1,08.90. Con un primer take profit a 1,08.80. Bien. Debajo de 0,08.80 seguimos vendiendo, que ahí está nuestra posición de ventas en mercado, con TP 1,08.70. De ahí pasa 1,08.50, donde va a dar presión de compra 1,08.50. Esa información de intervalos ya la tenemos porque es la misma que teníamos de la semana pasada. Así es prácticamente igual. Bien. Eso es el escenario. Acuérdate que si se arman escenarios. O sea, no trato de decir exactamente qué va a pasar en la apertura de Londres mañana. Sino que te digo, debajo de 1,09 te conviene escenario de ventas. Si abre el comprador mañana con Londres, y el precio se va a, digamos, 1,09.20, 1,09.15, 1,09.25. Cualquier nivel que marque arriba, sugiero esperar ventas igual. O sea, que dejar pasar las compras e ir por el retroceso. En acción de precio, eso se llama básicamente abstenerse a lo que es una estrategia vendedora, dado que está haciendo máximos en el mercado. Cuando tenés máximos, bueno, preferís dejar pasar el escenario de compra y esperar vendedores. Bueno, insisto. Todo lo que es para arriba, venta igual. No apurarse a vender, ¿no? Pero marco venta en 1,09.15. Estas son las líneas de precio de los intervalos. 1,09.20, 1,09.30. Cualquier nivel que alcance por ahí arriba, prefiero esperar retroceso para hacer venta. La única forma que me pasa estrategias de compra, atención acá, es en 1,09.40. En 1,09.40 voy compra, hasta 1,09.50 con extensión 1,09.60. Por lo tanto, sugiero, como ya tenemos ventas, que nos cubramos, tipo buy and stop, por supuesto, en 1,09.40. No lo podemos dejar antes, a ningún buy and stop, porque si se fijan, el precio sube y no se sostiene. Sube y no logra sostenerse comprador, no hay interés comprador ahí de arriba. Esa en acción de precio nos dice que puede haber un riesgo de activación de compra que no necesariamente el precio logre cumplir su intervalo. Sí, entonces, la estrategia es, debajo de 1,09.30 el precio sube y voy venta en retroceso. O sea, quedamos para mañana recién para hacer ese tipo de estrategias. Tipo overnight, únicamente nos va a quedar un buy and stop para dejar 1,09.40. Es el único precio que me garantiza esta compra. Esa de acá y esta de acá. Hasta 0,9.50, 0,9.60. Si estoy debajo de 0,9.30, 0,9.40, no me garantiza mucho que va a subir la cotización. ¿Me siguen? Porque sube y no sostiene. Es como que entre el comprador no sostiene al siguiente precio. Entonces, ¿para qué me compro? Más bien, dejo el comprador entre y al retroceso voy venta. Pero eso se hace en tiempo real, o sea, se hace en sala. No se puede hacer de otra manera. Si querés hacer algún overnight, sell, stop y eso... Está un poquito riesgoso hacerlo, ¿eh? Un poquito bastante. Bueno, overnight significa dejar un sell stop con el take profit. En acción de precios se usa sell stop o buy stop. No se usa los limits. O sea, yo busco la estrategia que se adapte a la actividad de mercado que tengo. Si tengo actividad en venta, hago sell stop para que se active una venta y que me deje en mi target. No se usa el sell limit. El sell limit y el buy limit es para los que adivinan en esto. Nosotros no adivinamos nada. Simplemente nos basamos en la estadística que nos está mostrando el mercado en ciertos niveles. Y en estos niveles solamente veo ventas. Sugiero definitivamente vender en 1.09 hasta 1.08.92. Después 1.08.90 a 1.08.80. Lo que sí se puede hacer overnight es esta. Se puede dejar sell stop 1.08.90 con take profit 1.08. Lo dejaríamos en 83. 1.08.82, 83 está bien. Esa orden pendiente programada completa sí se puede hacer. 0.08.90, 0.08.82, 83. Sell stop y take profit todo junto. Yo ya tengo la venta, así que ya está. Solo le voy a dejar el buy stop arriba en el 0.9.40. Por cualquier escenario de reversión o que me lleva a los máximos de nuevo. Si no tengo eso, no me sirve dejar un buy stop cerca. Porque es una activación que después no es compra. Vamos con Libra. Libra, la situación es igual que Euro. La semana pasada el mercado fue tirando máximos. El comprador no se sostuvo en ningún nivel. Marcó 25.10, marcó 25.24.90, 24.80, 24.30. 24.20 estoy ahora. Depende de la apertura de mañana. Voy a hacer ventas arriba o ventas abajo. Capaz que ya no sube más. Voy a ver el mercado asiático y empieza a caer. Overnight sería 24.10, con take profit 24.00. Lo único que se puede hacer. Sell stop 1, 24.10, con TP 1, 24.00. Quienes están viendo esto del canal, que no operan conmigo en sala, que no sé los brokers que tienen, porfa tengan cuidado porque esto es muy preciso, es acción de precio. Por eso operan con brokers regulados, PCA, con que esté todo eso transparente y bien, porque esto es muy, muy preciso. Si te va a activar un precio, te va a ejecutar una orden a un precio que no es el que digo, puede que la orden no salga bien. Así que si tenés consultas con eso, si tenés dudas, qué es broker regulado, dónde están los brokers regulados, cuáles son, con cuáles operamos, entras en contacto. Mucho cuidado con eso. Dólar, dólar canadiense. La preferencia, por supuesto, es compradora. Todo se fue a lanza la semana pasada. Estimamos que arriba de 1.35 el comprador se siga sosteniendo. Si cae mañana, 34.80 es compra, 34.67 es compra, 34.50 es compra. Si mañana sube, 35.20, contar que 35.30. Es un overnight que se puede hacer. Después 35.40, 35.60, 35.80. La preferencia es compradora. La semana pasada tuvimos datos de empleo de Estados Unidos y eso fue lo que generó un poquito el movimiento, pero no hubo mucho cambio. Mañana vamos a evaluar la apertura del mercado y eso nos va a decir, el cierre de mañana nos va a decir qué va a pasar el martes. El mercado siempre descuenta. Y por ahora se ve eso, como que las commodities están casi ya para dar a venta, el mercado está por... Uy, qué gap el oro. Bueno, igual teníamos venta, normal. Buenísimo. Ya salieron de las ventas en oro y de las ventas en plata. ¿Cómo sigue oro? Bueno, debajo de 2.000 dólares la onza, la preferencia es en venta. Acuérdense que yo doy parámetros. Ya digo, debajo de 2.000 prefiero venta. Arriba de 2.000 significa que va a haber presión de compra. Pero la preferencia debajo de la onza como está es venta. ¿Cómo sigue esto? Bueno, muy fácil. Si pasa el mínimo de 1.993, cae 1.986 y 1.982 y 1.980. Ya no conviene pensar en compras. Ya está tirando todos los máximos. Ya no se va sosteniendo ninguna cotización. Así que la preferencia sería vendedora. Está compradísima la onza, obviamente, pero en preferencia prefiero un escenario que buscarlo en venta. Sin adelantarme. No haría venta ahora. Por eso digo, si pasa el mínimo de 1.993, voy venta. Si llega a levantar a 2.005, capaz que suba a 2.010, 2013, 2015. Arriba de 2.000, tengo cuidado porque puede subir. Debajo de 2.000, busco el mínimo y sigo venta. Me va enseñando. La acción de precios, si pasa el mínimo, sigue bajando. Busco el target siguiente. Si se queda comprado, la apertura es compra mañana y levanta 2.000, 2.005, 2.007 y así. Son muy inteligentes, sé que me van a entender. Así que bueno, eso es por ahora lo que tenemos de proyección. Estamos en el mercado asiático apenas. Esto es la noche, horario de Argentina. No sabemos cómo abrir Londres, lo de Londres mañana, así que tomar esta información con mucha discreción y todo va a depender de la apertura europea mañana. Tomar con las preferencias y los escenarios. De ahí a cómo nos vamos a defender mañana es otra historia. Lo importante de la semana, inflación de Estados Unidos, FOMSI en la tarde y ya después de eso, ventas minoristas, sentimiento del consumidor y todo eso ya tirando el viernes. Los dejo con esta información y ya nomás hago otro video con la idea que les plantee y que un poco se las conté también hoy. Ahí les dejo esta info entonces para que ya nomás tengan antes que se les haga más tarde a quienes están desde España. Será hasta mañana, acuérdense de operar con nosotros. Pidan los links de sala, de Zoom y de las alertas. Si no puede estar en el Zoom, por lo menos en las alertas porque las alertas es todo el día. Vamos actualizando los precios, alertas y entradas. Así que si no puede estar en el Zoom, que es lo que me gusta, que aprendan, que razonen solos. Y las alertas igual les va a servir muchísimo. Ahora sí, me voy al otro video. Chau, chau.